Y la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le bajan las notas, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes, que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo, yo tengo unos planes No se sabe de la mujer, pero a mi labios preguntan A que tu boquita sabe, que tarde ya hay unos planes Pero a ninguno conmigo sale Te voy a decir que yo se lo diré, pero por ahora Por ahora me tienes mirando A que la mía maquina no imaginando Que se da lo que yo estoy pensando En decir que ya nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes niño, pero tú vas a servir Si quieren que de esta noción, que te vaya a día Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque Y me ponga de frente Sé que todo el mundo me rea, no me importa la gente Y es que tú no sabes, que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo, yo tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero a mi labios preguntan A que tu boquita sabe, dentro de ella Y yo no vale, pero conmigo ninguno sale Te voy a decir que yo se lo diré, pero por ahora Imagínate que mando en el jacuzzi Se me pone honey con el pussy Su pussy tiene que estar bien juzzi DJ, todavía no me cambia la music Que yo quiero bailar con la nalga arriba y la mano al suelo Me entengo, sé que me desespero Haciendo celebrito, firmando un casero Que yo quiero bailar con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loca, puse toda la nalga arriba y la mano al suelo Que su pussy también lo voy a comer de entero Ya la siente loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero aquí Tú no sabes, que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo, yo tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero a mi labios preguntan A que tu boquita sabe, dentro de ella yo no vale Pero conmigo ninguno sale Porque le debo decirte, yo te lo diré, pero por ahora Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista La Pista La Pista La Pista Gracias.